bienvenido mi gente que lo que con que lo que es bienvenidos a un vídeo más de r swag el tenemos la pampara rindía sé que mucha gente tenía mucho sin verme estaba un poquito organizando lo de abrir el gremio de nuevo el cartel de cali poniendo h o entrando alianza y todo ese tipo de cosas pero ya así bueno como pueden ver ya empecé a pintar el cuarto gamer este es mi cuarto gamer luego voy a hacer un vídeo y para que me den consejos de que debería ponerle al cuarto aquí ok qué cosita como decorarlo un poquito para que ustedes me ayuden un poco en eso porque quiero hacer algo bien bonito ya lo pinté tenía un color morado ahora es un gris bueno no vamos a cambiar el de tema como dice el título del vídeo la pampara y el cartel is back ok estamos de vuelta el cartel de cali volvió hace casi aproximadamente dos semanas y vamos súper bien tenemos alianza tenemos h o nivel 2 tenemos que ofrecemos que ofrece el cartel de cali que te ofrece r su aguer a ti como jugador ok yo te ofrezco buena alianza y todos somos hispanos buenos territorios buena colaboración hacemos a balón yana esta alianza me ha encantado porque hace hacen actividades vaciamos bastante para peleas tenemos buen contenido hacemos las a balón y ahora como ya dije hacemos gan que o hacemos transporte de corazones caravana de 100 players 120 players así por el estilo estamos haciendo faccionada hacemos toma de castillo vamos por los opus vamos por los magos raideos de magos entrenamos a la gente le enseñamos posiciones entre otras cosas más ok la alianza está súper bien ahora yo el cartel de cali si apenas tenemos dos semanas y tenemos 25 gente activa ahorita se juntan como algunas 40 por ahí todo bien ahora que necesito yo me gustaría tener gente más que vengan gucci que vengan fuerte me gustaría encontrar un buen choccal que le gustaría formar parte de este proyecto ok así que son bienvenidos las propias puertas están abiertas para todos mínimo 5 millones de experiencia ok porque porque mucha gente viene nuevo juegan dos días tú lo ayuda lo trae a zona negra le a veces le da una build y que pasa al día y al final juran juegan dos o tres días y se van entonces efe uno yo siento que uno pierde su tiempo entonces mínimo 5 millones de fama en total tiene que tener el mínimo 5 millones de fama y serás bienvenido en el cartel de cali porque eso me asegura a mí de que eres un jugador que estás interesado en el juego en los pocos días que tienen que estar jugando y eres activo necesitamos gente activa prefiero ser pocos en calidad y no muchos de nada bueno en esta temporada queremos ir por plata chicos y necesitamos el apoyo más que nunca necesitamos gente bueno players players que tengan ip para ir a zbz que le gusten pegarse son zetas la zbz no son obligatoria por ahora pero me gustaría hacer dos cta o una al día por lo menos que haya dos cta y tú puedes ir a las dos o puedes ir a una con eso yo soy feliz no quiero más de ahí yo no pido más de ahí con eso yo soy feliz porque porque yo sé que muchos tienen vidas personales muchos volvieron a jugar y hay que adaptarse a los nuevos cambios que hay y todo el mundo aquí tiene familia tiene que compartir bueno nosotros somos el cartel de cali yo soy el resuaguer y los invito te invito a ti a que te suscribas al canal le dé like y te unas al cartel de cali tenemos alianza estamos en forest telling tenemos h o propio nivel 2 y aparte de eso tenemos una alianza hispana ok tenemos una alianza hispana que habla español simplemente estamos en forest telling hacemos transporte de corazones hacemos baloniana inter diaria o casi diaria casi siempre que más se me olvida tenemos alrededor de entre la alianza tenemos disponible mapa tier 6 y el 7 y el 8 y el 5 estática tier 7 que más que más que más alrededor de 12 a 13 h o más o menos porque se han puesto uno cuanto nuevo creo que son como 14 por ahí ya disponibles en cada mapa y h o para que tú puedas cuidarte y protegerte de los gankers como alianza tenemos un terry tenemos un terry como alianza este la alianza orden negra ok este la alianza así que son bienvenidos bienvenidos sean todos si eres un gremio pequeño y te gustaría formar parte de esta de esta aventura con el cartel de cali también pueden fusionarse con nosotros porque yo sé que es difícil para gente que en reclutar gente yo sé que es difícil para ti buscar contenido llegar a zonas negra h o y todo ese tipo de cosas únete con tu gente y aprende y en un futuro puedes crear tu propio proyecto otra vez así que no olvides suscribirse y dale like al vídeo espero que le haya gustado y tenemos la pampara rindía ya vuelvo con los vídeos diariamente o inter diario estoy organizando un poquito tengo un reguero aquí enorme tengo un reguero enorme en este cuarto por eso no lo enseño hay mucha caja así que no olvides que el disco está en la descripción del vídeo y te puedes unir al cartel dale para allá chau chau